Bueno, como veis, la seguridad es muy estricta, ya le han mirado el bolso a Tamar ya Bueno, pues subimos, Tamar ya ha cogido un audio guía para el móvil Que nos lo ha dicho a la chica, 10 euros cuesta 551 escaleras Le deja el río de las mallas Wow Es impresionante ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mareada! ¡Qué mareada con la sensación! Este es un hombre balero, ¿sabes? ¡Qué mareada con la sensación! ¡Qué mareada con la sensación! ¡Venga, mamá! ¿Esto es la mano? ¿Me ha asustado? ¡No! ¡Qué pecho! 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 un castillo de alguien escucho, letrías, que yo pensaba que el castel de San Ángelo era un castillo de San Ángelo pero no, resulta que fue en un principio construido como mausoleo funerario por el emperador Adriano, creo que fue en 125 años después de Cristo ¿he dicho? 125 años y luego los papas lo cogieron para que fuese una prisión pero a no sé qué papa porque no me sé el nombre y los tienen normalmente raros se le apareció este ángel y por eso hizo en la cima una una estatua de un ángel por eso se llama castel de San Ángelo pero yo pensaba que digo pues aquí algún emperador cogió hizo esto y aquí vivía pero no anda que también el emperador Adriano dijo un mausoleo pero que sea bien grande ¿sabes? que a mí cualquier cosita no me vale para que me entierres muy grande ¿eh? no, yo me imagino que es lo que quería hacer de mausoleo el muchacho este pues se le fue de las manos si viendo esta vista dime también lo que te impresiona mucho de Roma que antes me lo has contado los pinos romanos estos súper altos tío que besa la llego con la mano es que son enormes me parece un poco inquietante el cuadro con los niños ahí abajo es un poco inquietante sala del tesoro joder no sé qué era grande ese cofre vistas del castell de San Angelo bueno con churretillas ya nos vamos a ir a comer vamos a salir ya del castillo que comentaros que la audioguía que me han vendido yo no sé si es que vamos esta vez hemos venido aquí como de pargueras pero vamos yo no hago nada bien no te explica nada te explica así un poco por encima pues que por qué se construyó y tal pero a lo mejor ves una sala y te gustaría saber más sobre esa sala la sala iba a tener como códigos BQ o QR o sea y tú debes entrar así con la divanita del bófito claro pero no porque seguro que es súper interesante saber esto a lo mejor por estos caminos venían yo que sé los emperadores con cabal sabes cualquier tontería que tú te quedas luego loca escuchándola pero a ver es bonito de ver os lo recomiendo un montón y las vistas son súper chulas además que me gustaría saber más si la cogen por algún caso así que nada vamos a comer porque yo tengo una hambre ya voraz y no desayunada solo desayunada las galletitas comeré pizza me lo estoy oliendo vamos a Trastevere otra vez luego del Trastevere vamos a la boca a la boca y luego vamos a a Coliseo ahí tenéis lasaña y ahí tenéis Tagliatele a la Paco Pepe ¿no? Calcio Pepe Calcio Pepe a la Paco Pepe es Tagliatele Tagliatele si veis el fondo hemos repetido el mismo restaurante que el otro día lleva la Corina creo que se llama es una Corina o algo así pimienta y aceite pero huele genial mira que no huele nada ya hemos comido a ver si no nos mandan ahora en este comentario y hemos cogido fuerzas vamos la verdad es que hemos comido en el mismo sitio que cenamos ayer pero es que va tan rico encima un plus que tiene es que el camarero habla español entonces Jonathan que es bastante quejiquero con los ingredientes con los ingredientes lleva cebolla tal vamos Samara y yo siempre nos tenemos la costumbre de volver a un sitio donde nos han tratado bien si eso es verdad somos muy de ir a los sitios nosotros programamos un sitio y si nos gusta de hecho siempre que hemos ido a un sitio y no nos ha gustado o algo de eso siempre la misma frase es la de que hemos aprendido hoy que no hay que volver ya está siempre es nuestra frase y yo pues como veis cada día probando pasta pero distinta pero es que a ver yo pruebo un plato típico de Roma porque Jonathan no tú no no si era la hasaña romana o lasaña no polonesa no 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 era romana era romana era polonesa pero digo yo que era romana era polonesa era romana es como ir a Madrid y pedirte una paella pues lo mismo mejor que manez pues escúchame te van a pegar pues a mi me hace una paella mi madre y me gusta más que se me hace una paella valenciana no es una paella lo de tu madre tu madre ha hecho pollo alguna gamba me gusta más la hasaña que me haces tú que la hasaña que me comí hoy vale claro porque estás acostumbrada a la comida mía o a la comida de tu madre porque estoy acostumbrada a la buena comida te van a caer palos que no digo que esté mal ha dicho que me gusta más no pero o sea la típica paella en la que hacen en Valencia o en la comunidad valenciana en Castellón en Alicante en Madrid el cocido que luego en Valencia tu madre te puede preparar el cocido pero claro que sí y estará más bueno seguramente pero tú vas a un restaurante en Madrid y yo no bebería una paella yo no me pediría un cocido en un restaurante de Madrid tampoco bueno pero porque estamos en la misma porque él es muy cajiquero a Jonathan su plata favorito son las judías las judías blancas ¿vas a Asturias y te coges unas judías? yo creo que sí yo creo que no porque a alguien no le gusta le gusta que se lo pasen todo pero escúchame es como el nacimiento de las judías blancas y tengo que ir allí y comerlas como tú vienes aquí y te comes pasta pues yo iría allí y comería faves madre mía ay bueno cuando cojo la fava de Asturial litoral es la auténtica pone pues será igual ¿y qué opinas? ¿de qué? de la gente que no le echa tocino al al cocido es que es verdad me lo dicen mucho en plan de como mal ¿no? cocino con cocido con tocino y yo que eso pues es que yo siempre lo he comido así no sé para hacer el caldo ¿verdad? pero yo luego no nos lo comemos porque a nosotros no nos gusta ¿lo sacas? ¿para que de gusto? claro pero tú tienes que hacer el caldo con o lentejas con chorizo pues claro ¿cómo son? yo no me como chorizo tampoco yo sí pero es que yo no me imagino lentejas sin patata y chorizo no sé yo hago primero el caldo yo hago el caldo el caldo de carne y le echas y le echas tu por aquí ¿ah esta no es? no y le echas tu muslito de pollo tu carne mozilla tu hueso de espinazo te he crocido sí tu punta de jamón bueno si es ese espinazo la punta de igual bueno le echas tocino le echas todo ese tipo de cosas y con eso haces el caldo luego con una espumidera le vas quitando la garasilla que va saliendo al caldo claro y te sale tan rico y si no lo dejas si la grasa está buena ¿verdad? no, no a mi me da mucho asco la espuma esa que sale de grasa me da mucho asco pues eso que ya está eso es así que bueno aquí hemos venido a hablar de Italia sí, es verdad así que venga cuelgales el caso que yo probando comida me tengo que antes de ir tengo que comer unos gnocchis unos gnocchis en el restaurante no hacían así que yo antes de irme mira, os garantizo que en el vlog siguiente que vais a ver que vamos a comer en el aeropuerto como haya un mcdonald o un burger os digo que es lo que me ha gustado ayer nada más venir vio un mcdonald y le dijo mira, ahí hay un mcdonald para comer y dije no o sea no mañana sí mañana como comemos en el aeropuerto paso de ir al aeropuerto gastarme dinero en un restaurante porque me dije sí, nos estamos gastando dinero pero no, en realidad no pero solo en comida sí hemos comprado hemos comprado ay, no lo hemos enseñado no, es verdad no lo tengo aquí en el bolso en la habitación del pánico hemos comprado no lo hemos enseñado sí, bueno porque ahora sí vamos al coliseo sí ah, sí, es verdad es lo del agua bendita pero no hemos enseñado lo otro ah, bueno pues ahora sí vamos al coliseo ahora como vamos cuando volvamos de coliseo como compraremos algo también cuando llegamos a la habitación sí pues nada ahora vamos a la boca de la verdad siento si hay aquí algún italiano que me oye pero qué mal conducen los romanos ¿y por qué lo sienten? yo ya lo siento todo porque hay mucha gente que se ofende por todo pero qué mal conducen casi nos atropellan antes bueno, Johnny con una moto cruzando en verde cruzando en verde por el pasepeatones por la vía del tranvía pasan los coches ¿es una locura? claro pero es que tampoco hay muchas indicaciones sí, no hay ninguna indicación aparte de que porque conduzcan regularos es que lo tienes jodido conducir aquí bien es accidente seguro al lado de nuestro hotel hay como una autopista que hoy he tenido que más o menos cruzar cruzar es una autopista es que y es como súper normal ¿sabes? los coches se paran y todo sin haber pasos de peatones que la gente de aquí no pasa por pasos de peatones pasa por donde ven y ya está claro que sí a ver que nosotros también normalmente pero en Madrid no, en Madrid yo paso por un paso de cebra no me atrevo a cruzar Gran Vía Madrid es una locura es que no sea un paso de cebra es una locura Madrid a ver ¿no es otro? Madrid andiamo aquí y queremos ir aquí pues estamos al lado allí aquí no, no, no esto está así mira tenemos que hacer así y la primera para allá ¿vale? gracias a Dios orienta bien ahora en la esquina esta creo que me corto más Roma que Madrid que bonito cosas que te encuentras pues eso paseando ¿por dónde mi amor? ahí en ese edificio a ver vamos ya a la boca la verdad está en la cola para entrar no me lo esperaba que hubiera cola la verdad no me dejamos cuenta la historia toma grabamos cuéntanos la historia de la boca hay muchas pero yo he leído una que decía que el marido sabía que su mujer le era infiel o pensaba que era infiel o pensaba que era infiel o pensaba que era infiel entonces le llevó aquí para que metiera la mano y si le mordía pues era infiel entonces ella antes de meter la mano se desmayó su amante la cogió en brazos la puso de pie y ya ella metió la mano y dijo y juró que solo había estado los brazos de su marido y de la persona que la acaba de coger yo me sé una parecida y entonces se salvó ahora le voy a preguntar a ver si te come la mano venga venga ya tenemos aquí un móvil preparado mira que hora es ya que casualidad de la vida viene un niño en este viaje a Roma que no porque no lo estamos buscando y no es casi al 99% imposible como los medios antíticos aceptivos le vamos a llamar Augustus un nombre romano ahí potente así que lo veremos mañana por la mañana antes de irnos vendremos con las maletas pero bueno es que la web ponía que cerraba las 6 y media sí pero hoy al domingo y tal pues nos ha cerrado a las 4 y media entonces ahora vamos a ir a ver si podemos ver la fontana de Trevi con luz que lo tenemos un poquito ya y la plaza España y que hicimos fotos y salieron borrosas sí y el pantenón por la por fuera aunque sea de momento por lo menos que está todo muy juntito obviamente no nos va a dar tiempo a ver todas las cosas que hay en Roma pero bueno no lo estamos pasando bien estamos viendo muchísimas cosas bonitas ya ves y yo estaba disfrutando un montón y es lo que dijimos jodíme claro no abarcar todo porque no podemos pero no estresarnos es la clave y es una excusa perfecta para otra vez venir dime lo que quieras el pantenón pues hala para dentro es tu historia tío bueno muchos letillas estamos en el pantenón que esto fue un templo dedicado a a los dioses romanos en el 80 antes de Cristo o sea imaginaros el tiempo y la historia que tiene esto es que es increíble que siga de pie pero ha sido restaurado si fue restaurado por el emperador Adriano creo que he leído porque hubo un incendio en el 80 y 125 después de Cristo 110 118 después de Cristo fue restaurado así es que se conserva tan bien es increíble o sea esto tiene tanta historia ha pasado tanta gente por aquí no sé es increíble bueno por fin tenemos un sitio diferente eh sí además es súper bonito también Trastevere mira nos han puesto esta esta bonita a mí le ha encantado la idea sí espérate que no empiece así es que no tengo botellas de vino te vale con una de coca cola se la pedimos a mi abuela que siempre cena con una copita de vino mi última cena con 24 años sí porque mañana es tu cumpleaños feliz feliz no cumpleaños a ti qué bonito el sitio he vuelto a repetir el que dice la carbonara porque ayer no ¿Hidratos por la noche? me voy a coger a la matriciana que por una parte me lo arrepiento porque no los he probado el bebé yo me voy a sin rogarlo pero bueno 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 yo me he cogido una pizza matriciana sabes así que será igual solo imagínate que pasta en vez de pan ahhh voy a hacer un zoom somos súper cansados porque en realidad les voy a salir de aquí como a las 8 y media o así y vamos a volver a las 9 y bueno ya vamos con los postres y tienes el mío y ahí el de tamara ya me han puesto un corazón o cocazo sí yo podría costumbrar a que me pusieran corazones en los cafés sí sí Gracias por ver el video.